Quiero convertirme en otro hombre, alguien que recuerde que estar vivo es un privilegio que merece que cada segundo se use con sentido que cuando me mires a los ojos, quiero que los veas encendidos con esa alegría inmensa vida de saber que ustedes son lo mejor de mi día Quiero festejar el sol, la sombra, quiero revisar en mi memoria aquellos días donde casi nada hacía falta para la mejor mañana Quiero retomar esa energía que entre vos y yo se producía solo con rozarnos vida, parecía que el corazón se nos haría Y festejar, todos los años con paz y yo Y festejar, en malos tiempos no nos han vencido Y festejar, pero rodeados con amigos, cada nuevo día el sol que miro cada boca nada de aire que respiro Quiero ya dejar de andar corriendo Con esa cara de perro desahuciado Quiero que me agarres de la mano Y vayamos juntos para verlos ¿Dónde están jugando esos enanos? No sé cómo hicimos para hacerlos Vos sabés que no me acuerdo, linda Me parece si en un rato recordamos Y festejar, todos los años compartidos Y festejar, con malos tiempos no nos han vencido Y festejar, siempre rodeados con amigos Cada nuevo día el sol que miro cada boca nada de aire que respiro ¡Oh! Y cuando se descengan las arrugas Que sean las arrugas de sonrisas Esa que le besa a los mayores Que se toman la vida sin prisa, que se vea la paz en nuestros rostros Lleno de pasión por nuestros días, que cada minuto respirado sean minutos Festejando nuestras vidas Todos los años compartidos Los malos tiempos no nos han vencido Festejando Rodeados con amigos Festejando 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 Todos los años compartidos Festejando Sin malos tiempos no nos han vencido Festejando El desmueño contigo ¡Presta! ¡Presta! ¡Presta!